Hola mis cocineros y cocineras y bienvenidos a cocina fácil con parmelia soy parmelia y hoy vamos a preparar un flan de arroz con leche súper fácil y súper rápido de hacer vamos a por los ingredientes 2 tarrinas de arroz con leche 500 mililitros de leche condensada 500 mililitros de leche entera 6 huevos caramelo líquido al gusto y una cucharadita de esencia de vainilla lo primero una cosita si queréis hacer el arroz con leche y el caramelo os dejo los vídeos en la de información que está en la esquina de arriba a la derecha para que los podáis ver y ahora por la labor comenzamos vertiendo el caramelo en un molde podéis poner la cantidad que queráis según si sois más o menos golosos pero ojo no os paséis que os conozco mi molde es de corona y tiene un diámetro de 25 centímetros pero también podéis usar uno redondo de 20 centímetros extendemos bien el caramelo por toda la base cubriendo hasta el último rinconcito ahora añadimos todos los ingredientes en el vaso de la licuadora si vais a usar una batidora de brazo los ponéis en un bol y listo no os preocupéis si se ha llenado el vaso porque no se va a salir nada de nada ya que vamos a batir los ingredientes en la potencia más baja en mi caso en el número uno bueno al lío ahora vamos a poner esta mezcla en el molde para que sea más fácil volcarla la vamos a poner en una jarra más pequeña vamos vertiendo el contenido despacito y sobre una lengua de silicona para no arrastrar el caramelo no os seáis un molde desmontable porque lo vamos a hacer al baño maría y como le entre agua a la mezcla se puede liarla de san quintín rellenamos el molde hasta arriba pero sin llenarlo del todo ya que al cuajar va a subir el volumen del flan y se puede salir ahora colocamos el molde dentro de una bandeja de horno echamos agua dentro de la bandeja más o menos un centímetro y medio lo que es lo mismo un dedo de agua lo metemos en el horno precalentado a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo y lo cocemos de 20 a 25 minutos un palillo si está cocido si sale limpio quiere decir que está listo y si no lo podéis cocer un poquito más lo dejamos enfriar a temperatura ambiente y después a la nevera como poco 5 horas y ya sólo nos queda desmoldarlo pasando un cuchillo por los lados y cruzando los dedos al volcarlo en el plato pues nada mis amores ya sabéis cómo hacer un delicioso flan de arroz con leche que está de rechupete buen provecho si os ha gustado esta receta darle a me gusta si os ha gustado el canal suscribiros para no perderos recetas tan fáciles y ricas como esta y si me queréis seguir en mis redes sociales abajo en la cajita de descripción os dejo los enlaces para que lo podáis hacer hasta el próximo vídeo os espero no 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 no